¡Feliz año a todos! ¡Feliz noche, vieja! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Deseo, deseo, deseo! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, qué pena! ¡Qué piñata más buena! ¿De verdad dónde has comprado eso? ¡Qué piñata más guay! ¡Qué piñata más guay! ¡Qué piñata más guay! Pon una taza debajo, ¿eh? ¡Míralo! ¡No aprieta nada! ¡No! Voy a poner tazas de estas, ¿eh? ¡Ya ves! ¡Ah, que tiene dos boquillas! ¡Ay, qué guay! A ver... ¡Buenas tardes! Y le hemos comprado también ahora una plantita Y vamos a ir a su casa Y vamos a salir del ascensor Porque ahí ven un piso Pues con el pastel y las velas A ver si está en el piso Y a ver si le hacemos la sorpresa ¡Ahora lo veremos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sí! ¡Vale! ¡Gracias! Bueno, pues ya ves el deseo No lo digas, no lo digas ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, cariño ¿Qué día sois? ¡Ya estamos! Jean-Joseph ¡Venga, ábrelo! ¡Se un detalle! ¿Cómo que un detalle? Si es el chocolate y ya está ¡Qué onda! ¡Vale! Hoy es domingo, día del ramo Y bueno, mirando a ver dónde ir a comer Porque ahora que nos podemos mover por todos lados Hemos venido aquí, bueno, estamos en planes Pero hemos querido aprovechar Y Dani me hizo este vegano y dije, bueno, vamos a probarlo El precio, bueno, ya sabéis, 16 euros el menú fin de semana Entre semana no sé qué valdrá Pero la comida estaba buenísima Y eran como platos típicos, pero veganos Y muy bueno El, por ejemplo, el Dani han pedido de entrante la ensalada Y el queso feta muy bien ha conseguido Tanto la textura como el sabor Y tanto el seitan como el tofu, las albóndigas Todo lo que hemos pedido La salsa y sabores muy buenos Muy, muy recomendable Lo único malo El tiempo Porque hemos llegado para comer Que creo que no eran las tres, ¿no? ¿Aún? Cuando hemos entrado No, pero han tardado mucho con los entrantes Que ha sido raro Sí, sí Han tardado mucho con los entrantes Que eran una ensalada y una crema Y luego sí que han ido ya más seguidos Un plato tras otro Pero igual ha pasado más de media hora Hasta que no hemos empezado a comer Desde que hemos entrado Que el menú normalmente es primero, segundo y postre Y aquí era entrante, primero, segundo, postre Pan y bebida O sea que además, eso Muy completos Por la general no suele haber entrante Y sí, repetiríamos Y todos los platos que habéis visto en la... Repetiremos Repetiremos Buenos días Bueno, estamos a 24 de abril Y el 10 de mayo es el cumpleaños del Dani He pensado y he mirado de ir al teatro Para ir al teatro No vamos a ver cualquier actuación Y hagamos una que nos guste Y vamos a ir a ver Albert Club Conocemos sus canciones Hemos visto películas que ha participado Hemos visto muchas películas Pero no lo hemos visto en persona Y he visto que bueno Hacía obras de teatro en Barcelona Pero o es dos o tres semanas Antes de su cumpleaños O después de su cumpleaños Como después de su cumpleaños El mundo y todo La vida da muchas vueltas Y yo no sé Pues qué será de nosotros aquí un mes Me he asegurado Y lo vamos a ir este martes 27 de abril A las 8 de la tarde Y lo vamos a ir a ver ¡Hola! ¿Qué día es hoy? Día de la mamá ¡Hola! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde vas, Dolores? ¿Dónde vas, Dolores? ¿Cancirret? 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 ¿Dónde era Cibret? ¡Uy! ¡Los yo me he liado! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Mamá! Dime hija ¿Estás comido? ¿Y tú? ¿Arroz? ¡Arroz, arroz, arroz! ¡Hemos venido a hincharnos! ¡Y está todo el arroz! ¿Qué? Que no han dado arroz de peus de por en vez de mar y montaña ¡Están confundidos! ¡Ah, bueno, igual! ¡Sí! ¡Están confundidos! ¡Están confundidos! ¡Están confundidos! ¡Están confundidos del todo! ¡Sí, sí! ¡Hola, Calle Carajo! ¡Caramelo! ¡Hola, Calle Carajo! ¡Olé! 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 ¡Olé!